Una de las cosas que sí lo dijo en la comida fue lo del centro histórico. El centro histórico siempre será atractivo para gente que viene y con que no les presentes, con que esté muy limpio y con que esté, todo eso funciona, ¿sí me entiendes? Pero si vienen y ven y que anden una bola de gente ahí detrás de ellos y viéndoles cosas así, ahí es donde se pierde un poquito, pero yo siento que el centro histórico va a ser, es un proyecto muy bueno, no va a ser un proyecto nuevo, digo, que lo acaben medio año, un año, yo siento que se va a ir y porque hay muchas decisiones que se tienen que tomar tripartitamente, o sea, el Estado, el municipio y la iniciativa privada en muchas de las cosas que hay. Pero yo siento que el centro histórico, ¿cómo no? Pero el problema de Juárez está tan extenso que te puedes ir al centro histórico, te puedes ir al centro PRONAF o te puedes ir acá a las misiones. Son tres partes donde puedes ir. Se le va a meter recursos también a la zona PRONAF que no necesita tanto recurso para levantar la zona PRONAF como va a requerir el centro. Ah, está la zona de Gómez Morín, pero pues esa es una zona de alifuses, ¿verdad? O sea, donde tú llegues y te entretenga el entertainment es, o sí, es entretenimiento, pero yo siento que el centro histórico ahorita tiene cosas que verse, ¿cómo no? Pero hay que trabajar muy árbolmente. Yo lo trabajaría ahí en medio, lo que está el plan ese de la Avenida Juárez, es trabajarla hasta la parte de ahí de la 16 de septiembre y luego a la catedral. Está bien eso, eso se arregla, va a estar bonito y yo creo que va a ser más atractivo y muy grande. Oye, por otro lado, no le voy a preguntar.